Reiteramos el saludo, la Asociación Hermanos Seis de conjunto con el Consejo Provincial de las Artes Visuales continúa en su afán por promover lo mejor de esta manifestación. Así lo demuestra la expogente arrabalera del artista visual y escritor Raúl Eivapupo, quien directamente desde las Tunas expone en la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Seis. Al respecto, conversamos con Yalius Casamón, especialista de dicha institución. La Asociación Hermanos Seis siempre abre las puertas al arte joven guantanamero. Por ello, puede disfrutar de esta exposición de caricatura. Gente arrabalera del artista de la plástica Raúl Eivapupo. Gente arrabalera son personajes, son artistas. De la manera de dibujarlos no podía ser de otra forma. Líneas gráciles pero precisas. Constratan los trazos negros sobre el fondo blanco que dotan a la imagen de diversos matices y acentúan su fuerza expresiva. Como es característico del género, se apela a la acentuación de los rasgos para definir a las personas. En esta serie, Reina se aleja de la exageración caricaturista y opta por la sencillez conceptual. También sabe que sus protagonistas son gente comunes a rabaleras. Artistas que, como él, se entregan a su público con la verdad del alma. La Galería de Arte Pórtico de la Asociación Hermanos Ahí se encuentra ubicada en la calle Calixto García entre Prado y Aguilera. Los esperamos. Y de esta forma concluye este contacto informativo directamente desde la provincia más oriental de Cuba. Nosotros los mantendremos informados a través del Estudio Multimedial La Guantanamera y Alabado Producciones.